¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, tenemos disponible ya el nuevo evento de Rainbow Six que llega para estas navidades, que empieza este día 16 de diciembre y termina en 20 días, 23 horas y 46 minutos el día 6 de enero. Amigos y amigas, es el mismo evento que tuvimos pues hace un año, la verdad, un capturar la bandera normal y corriente, 5 vs 5, una ronda, hay diferentes tipos de potenciadores o habilidades que te puedes encontrar en el mapa, bueno, eso ya lo he explicado en el vídeo de hoy. Y bueno, creo que tenemos paquetes, creo que han subido colección, efectivamente, aquí lo vemos, colección del evento de Snowball, que diría que es la misma que tuvimos el año pasado, pero con bundles nuevos, ¿vale? Por ejemplo, la skin esta universal la tuvimos el año pasado, esta sé que es cierto que es nueva, es un poco bastante lamentable, la verdad es feísima, sinceramente. Y nada, pues como bien podéis ver aquí, tenemos las skins del año pasado, más unas cuantas que han metido como bundles o como skins nuevos para este año. Esto que me parece, pues una puta mierda, la verdad, me parece bastante, bastante mierda, ¿no? Aquí como bien podéis ver, a mí sobre todo lo que me interesa son las skins para las armas. Además, mira, no está del todo mal para la comando de Ico, está guapa, me gusta, bueno, está bien, tío, está bien, la verdad que la colección, sinceramente, si os mola algo, como skins nuevas tenemos este bundle para Grimm y poquito más. Quiero decir, realmente no merece mucho la pena, por eso tampoco me quiero esperar mucho y enfocarme mucho en lo que es la colección, amigos, pero a lo que sí me quiero enfocar es a jugar mi primera partida. Vamos a jugar mi primera partida en el nuevo evento, amigos y amigas, que por cierto, bueno, han anunciado que está disponible, pero lo han sacado a las 4 de la tarde hora española, literalmente. Cosa que es bastante rara porque siempre lo suelen hacer para las 6 de la tarde, así que, bueno, mejor para mí porque ahora, pues eso, me podré ir a hacer ejercicio bastante, bastante chilindrina. La verdad que este evento está guapo, pero para jugarlo 2 o 3 partidas con tus colegas ya está, porque al final es muy, pero que muy repetitivo las cosas como son, es un capturar la bandera en el mismo mapa, el mismo estilo de juego siempre, no sé, es bastante aburrido, ¿no? Entonces cuando llevas 3 partidas, 4 partidas, juegas con tus colegas, pues obviamente, pues bueno, deja un poco que desear, la verdad. Por eso me sorprende tanto que dure 20 días el evento hasta el 6 de enero, dura, tú, es una barbaridad. La verdad, pero bueno, yo qué sé, tío, aquí podéis ver un poco las reglas, aunque como digo es un capturar la bandera normal y corriente, a ver si busca partida. No quiero cortar, este vídeo va a ir sin cortes a YouTube, así que, por favor, que busque partida y que no tarde mucho, la verdad, llevamos 1 minuto y 11 buscando. Acabo de salir del evento y no busca partida, maravilloso. Así que nada, veremos a ver qué pasa. Capturar la bandera normal y corriente en el mapa de Chalet, 5 vs 5, como bien he comentado antes, tenemos potenciadores y habilidades que obviamente puedes ir encontrando en el mapa, ir, en este caso, cogiendo y seguirán, obviamente, pasados unos segundos. Y, bueno, pues está muy bien, la verdad, está muy bien, está muy bien. Vale, pues vamos allá, amigos, ya ha comenzado la partida, menos mal, la verdad que ha tardado bastante en buscarme, pero bueno, al final me ha buscado, que es lo importante, amigos. Como bien podéis ver, es en el mapa de Chalet, hay estos, uh, qué guapo el icono de Grim, ¿no? Cómo mola, tú, qué guapo, este es nuevo, ¿vale? Aquí vemos a Grim y tal, y nada, en este caso lo vimos a Vigil también, qué guapo, qué guapo, tío. El símbolo de Grim no lo había visto nunca y está muy chulo, le voy a sacar captura, tío, porque mola bastante. La verdad, me molaría tener el PNG de ese icono, pero bueno, vamos allá, amigos, vea, va. Es el mismo evento del año pasado. Muy emocionante, qué nervios. Dos equipos con una habilidad sin parangón se enfrentan en la nieve. Cada uno con unas habilidades únicas que garantizarán estrategias de lo más creativas. Maravilloso. Maravilloso, mira, va, vamos a darle caña. Velocidad. Vale, aquí tenemos otra habilidad. Vale. Vale. Vale, son dos bolas para matar a uno, ¿vale? ¿Cómo me agacho, bro? Si es que no se nigo... Hostia, pero cómo tardo tanto en el espalnear. ¿Pero esto qué es, tú? ¿Esto qué es, tú? ¿Cómo me agacho, bro? Ah, vale, la C. Perfecto. Defender. Ah, vale, tenemos que defender a mi colega. Es verdad. Pues ya está, hemos metido una, ¿no? Ah, no. O sí. ¿La han matado o no? Ah, no, hay que defender la puta bandera, vale. Hostia, ¿qué coño hace la habilidad esta, tú? Ah, ¿qué cojones, tío? Si tenemos la habilidad de esto, aquí. Hostia puta, tú. ¿Esto qué es? No sé lo que es esto, la verdad. Vale, a ver, eh... La madre que me parió, ¿no? Me he ido a curarme. Vale, ha muerto eso. Vamos a pasar por aquí. Hostia, si están todos aquí, tú. Qué puta locura. Si están los tres ahí. Cinco para cinco, como bien podéis ver. Vale, hay que bajar por abajo, amigos. Vamos a intentar hacer algo, porque aquí estos dos, tipo... No paramos de matarnos, pero no estamos haciendo absolutamente nada, ¿sabéis? Entonces, lo que vamos a hacer, yo creo que va a ser... Vamos a pillar velocidad y nos vamos a ir por la izquierda. Vale. ¿O qué? Vale, increíble. Vale, ha muerto esto. Te doy, por favor, te mueres. Vale, gracias. Muerto esto. Uy, a ese lo he dejado un tiro, tío. Nada, es complicado entrar, ¿eh? Es complicado entrar, tío. Están ahí defendiendo los hijos de puta. Y nos están jodiendo bastante, ¿eh? Las cosas como son, tío. Pues fíjate, esto de Senches es nuevo. Fíjate lo que te digo. Eso no estaba el año pasado. Vale, voy a pasar para aquí abajo. Es verdad, sí, tenemos humos, tú. Ah, bueno, que son tres bolas, bro. ¿Bala? Voy, ¿eh? ¡No, bro! Es que estaba muy tocado, tío. A ver, a 3 se nos bala. Pero es que estoy muy tocado, tío. De verdad no vamos a matar a nadie, tío. Ah, es que son premade todos, tú. Claro, es que son premade. Es que esta gente tomar la bandera es prácticamente imposible, tú. Es que esta gente está comunicada y todo, tú. ¿Marta? ¿Vara? Es que esta gente... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Voy, voy, voy. Voy, 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 amigo. Aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Yo te cubro, bro. Aguanta, 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 aguanta. ¿Muerto este? ¿Muerto este? Bueno. Vale, hemos metido, hemos metido, hemos metido. ¿Bueno? Voy a matar a este, vamos a ver. Muerta esta, perfecto Nice Vamos Seguimos Vamos por aquí abajo, ¿eh? Hostia, no puedo irme por aquí, tú Vale No, tío Joder, macho, de verdad Están defendiendo que mejor de puta, tú Qué barbaridad, tío Bueno, le hemos metido una, amigos Vamos a montar y ya está, quiero decir Hostia, nos tienen la bandera, tú Nos han pillado bandera Bueno Hay que pegar la bandera, tú Vale, ¿la hemos pillado? Vale Vale, vamos a aguantar esto, ya La bandera esta, ¿cómo se pilla? Vale, no, no, no Está en su sitio, tú Tenemos velocidad, me gusta Vale Cargo a este, voy a pillar vida aquí Vale 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 Joder, bro Este tío tiene el aim de su puta madre, tío Nada, es imposible entrar, ¿eh? Literalmente Tipo, es imposible entrar, tío De verdad Estos segundos, tío De respawn Nunca los entenderé Es increíble Vale Vamos a pillar esto, amigos Es muy importante esto Vamos a ver si podemos Avanzar Hay que avanzar ahora Hay que avanzar ahora Hay que avanzar ahora, bro Vamos Increíble Vale, es increíble, tío De verdad ¡Ay, Dios mío, señor! Vale, vamos a llorar Vamos a llorar, bro Vamos a pushear Vamos a pushear Vamos a hacer el último push Vamos a hacer el último push Literalmente Vamos a tirar humos aquí, bro Vale Perfecto ¡Hostia! ¡Hostia! Muerto Bueno Vale, pues ya está, amigos Increíble El primero partido La ganamos Maravilloso La verdad Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Está guapo, la verdad Para echar unas partidas molas Pero bueno Como digo Muchas partidas van a ser así De campear, tal Bueno Normalmente No sé Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece a vosotros Y nada Nos vemos en la próxima, amigos 11-7 Nos hemos marcado ¡Increíble! ¡Nos vemos, gente! Chao, chao Eso es